Estuve esperando para venir aquí. Tal vez fue por los promotores que no vine antes o no era el tiempo. Tal vez los espíritus decidieron que este era el mejor momento para venir. No puedo decir por qué no vine antes, pero aquí estoy. Así que lo que puedo decir es, pasemos un gran momento. Estoy excitado de estar aquí y espero verlos a todos en el show. Vamos a hacer canciones que la gente conoce. Tal vez algunas personas no las habían escuchado antes. Soy un escritor de canciones y puedo llegar a escribir algo sobre Buenos Aires. Nunca se sabe. Tal vez pueda suceder. Lo digo una y otra vez. Soy un amante de la música. Sé que hay grandes músicos que salieron de aquí. Sé sobre el tango. Solo espero pasar un buen momento con la música y con la gente. Es mi primera vez aquí, pero definitivamente no será la última. Los compositores tenemos que escribir sobre algunas cosas porque nos regalaron un don para expresar los reclamos de Dios para cantar sobre cómo tenemos que movernos para hacer un mundo mejor. Cuando el presidente Mandela murió, me rompió el corazón de una manera tremenda. Hay mucho que podría decir sobre esto, porque una cosa que me concierne más que nada es cuánto aprendió el mundo de este gran hombre. Pero además fue triste escuchar sobre John Lennon cuando fue asesinado. Yo estoy en contra de las armas. Estoy en contra de ellas en mi país o donde sea. En mi país o donde sea. El resto de ellos.